Ya no podré vivir así, soy prisionero de tu amor, soy un esclavo para ti, dame mi libertad, no quiero sufrir más, quiero encontrar felicidad, hoy lo nuestro ha terminado, esto no puede ser, las cadenas hoy he cortado, termino lo de ayer, es un libro que está cerrado, que demuestro querer. De nuestro amor nada quedó, tan solo un beso y un adiós, que en el recuerdo quedará, dame mi libertad, no quiero sufrir más, quiero encontrar felicidad. La 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 Gracias por ver el video.